Un terrible accidente ocurrió el 2 de febrero, cuando un tráiler volcó sobre la carretera de Perote con dirección a Jalapa. El chofer perdió el control y terminó dejando la unidad destruida. Al lugar, arribo personal de la Guardia Nacional, Fuerza Civil, Ambulancias y Servicios Peniciales, quienes acordonaron la zona, no sin antes contar con robos por parte de la ciudadanía. Hablado de que el chofer del tráiler se encontraba agonizando y atrapado en la cabina, la gente tomó la oportunidad para llevarse el contenido esparcido por la carretera. En las imágenes que se difunden en redes sociales, se puede ver a personas recogiendo latas y llevándoselas a sus vehículos. Por otro lado, una camioneta que circulaba en la autopista fue alcanzada por la unidad, pero no presentó mayores daños. Sus dos tripulantes resultaron con lesiones leves. Desafortunadamente, el conductor perdió la vida y fue retirado por el Escuadro Nacional de Rescate.